¡Hey! Buenas tardes gente, ¿qué tal? Soy Mamarik y estamos aquí en un nuevo episodio del modo carrera con el postmodus, chicos. Y bueno, hoy comenzamos con algo que me inquieta bastante y es que, bueno, como ya sabéis, el viernes no hubo vídeo, porque bueno, ya sabéis que estoy haciendo lo del tema de las prácticas y tal, y no me ha dado tiempo dejar vídeo preparado, ¿vale? Ya que pues todo lo que grabo lo tengo en el fin de semana y si el fin de semana hago algo y no estoy en casa algún día, pues ya me descuadra un poco. Y bueno, no tuve vídeo el viernes, chicos, pero no pasa nada. Estamos hoy de nuevo con el postmodus y lo que os decía que me inquietaba es que me he puesto a mirar, así porque sí, los contratos, y me he dado cuenta de que, fijaos cuánta gente se le acaba el contrato en enero. O sea, Bennett, Osadebe, Dosel, Klaus, Kongolo, Ayrt y Esbilar, o sea, todos jugadores que suelen ser titulares, porque Ayrt suele ser titular siempre, Kongolo suele estar también, Esbilar obviamente, bueno, Klaus no tanto quizá, pero André Dosel sí, Bennett también suele serlo, o sea, estamos un poco en un punto un poco complicado, ya que empiezan a cobrar bastante algunos jugadores y sobre todo Esbilar, pues sería básicamente el primero, porque es de los que más vale del equipo, como veis ahí 18 millones ya, y André Dosel igual. Entonces, claro, si los perdiéramos gratis estaríamos perdiendo muchísimo dinero, y son básicamente nuestras fuentes de ingresos, si es que algún día los conseguimos vender. Así que creo que vamos a comenzar el episodio de hoy intentando hacer estos contratos, sobre todo el de Dosel y Esbilar, los demás, pues los iré haciendo poco a poco, no sé cómo, así que no sé, no sé, la verdad que es un poco complicado esto de hacer, pero bueno, voy a mover un poco lo que es el tema del dinero, porque creo que está puesto, sí, tenemos bastantes millones para fichar, pero bueno, como tampoco me importa mucho el tema de fichar, ya que tampoco creo que fichemos gran cosa, a no ser que vendamos a alguien primero, pues vamos a mover el tema de este, y vamos a intentar hacer contratos, chicos, los máximos posibles, ¿vale? Esto quizá lo pase a cámara rápida, os enseñaré cuando ya lo se haya conseguido, no sé, pero vamos allá, vamos a hacer negociación contratual, cobra 5.000 de momento, el bueno de Esbilar, y ya os digo, o sea, quizá nos pida bastante, ya que, bueno, normal, ¿no? Ya empieza a tener un precio bastante alto, y tiene 20 añitos, además lo fichamos hace bastante, obviamente es clave para el equipo, eh, portero titularísimo, 82 de media ya, el bueno de Esbilar, ¿eh? No sé cuánta, creo que vino con 67 de media, o algo así, y está en 82, os lo he imaginado, pero bueno, vamos a ver los años, vamos a poner 4 años, a ver si nos lo aceptan, ahí está, 4 años, y proponer cláusula, vamos a proponer cláusula, ya que lo más normal es que vaya a tener ofertas sí o sí de otros equipos, no sé, voy a poner 60 millones por poner algo, 38 nos pide, eh... Bueno, no sé, es que no sé aceptarla, vamos a rechazar, vamos a rechazar, chicos, la cláusula, vamos a rechazar la cláusula mejor, a ver si si nos lo quieren fichar podemos poner lo que nosotros queramos, vale, sueldo, 5.000, vamos a ponerle 10.000, chicos, vamos a ponerle 10.000, y añadir bonificación por porterías a 0, 15, le doy un millón, bueno, medio millón, algo así. Vamos a poner algo así, chicos, a ver, mmm... Es insultante. ¿Qué? ¿Pero cuánto quiere cobrar este hombre? Que le ha dado el doble y me ha dicho que no. ¿What? Bueno, pues nada, chicos, vamos a ir a por dos, eh... 6.000 de sueldo, eh... No sé cuánto guerra, pero vamos, viendo lo que es Vilar, no sé, me ha dicho que no por el doble, te tengo miedo ya de hacer los contratos con los demás, o sea, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ponerle clave para el equipo, obviamente, a 2.000. 5 años me parece bien, perfecto, 5 años, ignora cláusula, sí, porque tampoco me interesa mucho ponerle cláusula, y claro, la cosa es que coño le pongo de sueldo, si es que... No sé, voy a ponerle 15.000. Voy a ponerle 15.000 y... Y 100.000 o... O 100.000. Y añadir bonificación, no, añadir bonificación, nada. ¿Es insultante también otra vez? ¿Pero cuánto quieren cobrar estos hombres? Que me han rechazado los dos, tío. Que me han rechazado los dos. ¿Pero cuánto quieren cobrar? ¿Pero si...? Madre de Dios de la muerte. Bueno, pues nada, no sé, voy a... Vamos a por congolo, no sé, alguien conseguir hacerle un contrato congolo, básicamente, porque es joven, aunque no tenga mucha media, es un jugador joven y así que puede seguir subiendo más. Pero es que ya me da miedo, porque es que todos me están diciendo que no por el maldito dinero. O sea, ¿pero cuánto quiere cobrar esta gente? Es que claro, si me hacen ponerlo a mí, yo pongo algo que a mí me parece razonable, pero es que ellos... O sea, tendría que ser al revés, me tendrían que decir ellos cuánto quieren de sueldo, no yo. O sea, es como, yo que sé cuánto queréis cobrar o cuánto debéis cobrar, es que... Pero bueno, vamos allá, sueldo. A ver, dos mil, porque qué sé, voy a ponerle cinco mil. Cuatro mil, pues que no sé, no sé. Voy a poner cuatro mil. Y ya está. ¡Otra vez! Es insultante. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Me estoy poniendo nervioso, eh, os lo digo en serio, o sea... Me estoy cabreando, chicos. Bueno, pues chicos, solo he conseguido hacerle contratos a dos personas, ¿vale? A Airt y también a... no, creo a quién, a alguien más, no sé a quién le he hecho más. No me acuerdo, ahora no me acuerdo. Bueno, he conseguido hacer dos contratos, ¿vale, chicos? Luego lo intentaré otra vez, al final del episodio, chicos. Pero bueno, vamos allá con el primer partido del día de hoy, que es nada más y nada menos que contra el Tottenham. Bueno, chicos, vamos allá con el primer partido del día de hoy. Postmuth contra el Tottenham. Y este partido, pues, podéis decir que fue... Pues, una gran sorpresa. La verdad que el Postmuth, ya sabéis que viene de unas semanas de jugar muy bien. El Tottenham tampoco es que vaya mal, como veis, va el sexto con 16 puntos. Pero fue una sorpresa por el resultado tan abultado que se dio, chicos. Y es que vamos a empezar el minuto 3 de partido. Fijaos en esta jugada del Tottenham, como atacaba hasta que llegaba aquí el bueno de André dos, el que robaba este balón. Y fijaos en la contra del Postmuth, chicos. Fijaos cuántos toques van. Van dos, tres toques. Ahora va a ser el tercero, ahí está. El cuarto toque. El quinto toque. En cinco toques se plantó el Postmuth delante de la puntería del Tottenham. Y marcaba este auténtico golazo a la contra, chicos. Con esas paredes ahí entre Connor Chaplin y entre Breton. Destrozando la defensa del Tottenham. Y es que ya lo habéis visto. Cinco toques apenas para hacer esta contra y plantarse delante de la puntería. Nada más comenzar el partido. Y el Tottenham, que aquí como veis, en otro robo más defensivo, chicos. Pues en esta jugada, el pase para Chaplin. Y fijaos cómo se desmarca de bien Breton. Que se queda totalmente solo delante de la puntería. Y ahí está, minuto 25. Dos a cero, señoras y señores. Dos a cero del Postmuth que le estaba endosando al Tottenham. En apenas 26 minutos de juego, chicos. Y es que el Postmuth estaba prácticamente destrozando al Tottenham a la contra. O sea, ya habéis visto dos robos, dos goles del Postmuth. Estaba jugando espectacularmente bien. Y aquí como veis, otra jugada más a la contra. Breton para Thompson. Thompson que ahí se iba por banda. Thompson que se iba por banda. Thompson que iba por el centro, chicos. Y bueno, aquí con un poco de fortuna. Pues que le caía el balón a Conor. Y otra vez, otro gol de Conor. O sea, el Tottenham, la verdad que muy bien, muy bien en defensa. No estaba. Y es que hasta incluso sin querer con este centro. Aquí como el defensa la toca. Pero bueno, le cae a Conor. Y Conor pues que como que, bueno, básicamente la empuja. Y la mete dentro. Tres a cero, chicos. Y es que comenzando la segunda mitad. Cuatro a cero en un córner. Ya, bueno, lo que faltaba, ¿no? Meternos ya casi sin querer ahí con ese córner. Y Breton pues que remataba. Y finiquitaba el partido. Cuatro a cero. El Tottenham, la verdad, no sé a qué salió en este partido. Pero dos robos del post-move. Dos contras, dos goles. Luego ese centro que, bueno, con bastante suerte le cae a Conor y gol. Luego ahora este córner también con un poco de suerte. Pues que le cae en la cabeza a Breton. Perfecto para rematar, ¿no? O sea, realmente fue un partido bastante extraño. Y el resultado fue muy abultado para lo que se dio en el partido. Porque el Tottenham tampoco es que jugase tan mal. Eso sí, cada balón que perdían pues acababan gol, como habéis visto. Y pues ahí está, chicos. Cuatro a cero que terminó el partido. Pero vamos allá con el segundo partido del día de hoy, chicos. West Ham contra post-move. Seguimos en la Premier League. Y si el partido antes fue facilísimo, entre comillas, contra el Tottenham. Este fue todo lo contrario, chicos. O sea, fue un partido bastante extraño. El West Ham que va incluso peor que el Tottenham. Pero fue, a decir verdad, un partido más complicado que el del Tottenham. Y realmente pues fue un partido con bastantes ocasiones. Pero que, pues bueno, como ahora veréis en el resumen de partido. Pues, pues, no fue ni mucho menos lo que fue ese partido entre el Tottenham. Aunque bueno, como veis en el Wertham tampoco es que vaya mal para el octavo. Nos está haciendo una buena temporada de momento, chicos. Y vamos allá con el resumen de partido. Vamos a ver qué ocurrió en este partidazo. El post-move que iba con un equipo un poco más suplente. Estaba sin Chaplin, sin Bredetón. Y aquí, primeras ocasiones del partido. El bueno de luego que mandaba ese tiro fuera. Y el defensa que le habían molestado bastante. Ojo con esta jugada por banda de Arnaid. Y es que fijaos en esta jugada de Arnaid. Que se metía hacia el medio. El batón rebotó ahí al palo. Y fuera, chicos. Podría haber sido el 1-0. Pero no, no tuvo suerte ahí al post-move. Estamos en la versión de Arnaid. Y fijaos en esta cómo la saca la defensa del Wertham. Porque podría haber sido el 1-0. Y aquí otra vez otro córner. Y ese tiro 2-9 que se iba un poco desviado. El post-move se empezaba a poner nervioso en el minuto 88. Y fijaos por qué Low iba a tener la última del partido. Minuto 89 partido Low. Delante de portería Low. Que se iba a tirar el balón demasiado largo. Y que no iba a meter el gol, chicos. Tenía ahí la victoria. Tenía los 3 puntos. El bueno de Low. Pero no. Pero no. Se le fue el último control. Bastante largo, chicos. Y al carré. Y nos fuimos al carré, chicos. Empate a cero en el campo del Wertham. Después de ese partidazo contra Tottenham. Venimos aquí y empatamos a cero contra el Wertham. Bueno, chicos. Vamos allá con el último partido del día de hoy. El partidazo del episodio Villarreal contra Postmuth. Estamos de nuevo en la Europa League. Empezamos la segunda vuelta de esta fase de grupos. Nos toca jugar en el campo del Villarreal. Y este fue el mejor partido del episodio de hoy. Porque la verdad es que fue un partido muy bonito con muchas, muchas, muchas ocasiones. Bastantes goles también. Y fue un partido bastante divertido. Así que creo que os va a gustar bastante Villarreal. Que como veis está sufriendo en esta Europa League. Va el último. Solamente un empate ha podido sacar de esos 3 primeros encuentros. Así que Villarreal que obviamente va a ir a por todas en este partido. Y vamos allá con el resumen. Porque fijaos como comenzaba con este pase filtrado de Chaplin. Y ese tiro de Thompson que se iba un poco desviado a la derecha del portero. Pero ya os digo. Fue un partido bastante entretenido. Y es que fijaos en esta de Chaplin. La típica de Chaplin. La típica de Chaplin, chicos. ¿Cuántas veces ha hecho de esa jugada ya Chaplin? ¿Cuántas veces ha metido ese mismo gol el bueno de Conor? Madre mía. O sea. ¿Cómo? ¿Qué bien le salen esos tiros cruzados a la otra escuadra? Y es que las mete siempre esas. O sea. Es que. Deben estar cansado ya de meter esos goles. Pero chicos. Minuto 31 de partido. Fijaos en el centro de Bancambu. Ahí estaba Sansone. Y ahí estaba el gol. Se estaba viniendo a venir. Se estaba viniendo a venir, chicos. El gol del Villarreal. Ya os había dicho. Partido con muchas ocasiones. No solo para nosotros. Sino para Villarreal también. Estaba centro de Bancambu. Golito de Sansone. Que empataba el partido. 1-1. Volvía a comenzar. Estamos ya en la segunda minata. Y fijaos en pene de este centro. Cómo llegaba Thompson. Pero. Ese tiro que se iba desviado de la portería de Andrés Fernández, chicos. Continúa el partido. Y fijaos qué bonita jugada el Villarreal. Con estas paredes. Fijaos cómo entraba Sansone. Y qué golazo de Sansone. Y cuidado. Que el Villarreal se adelantaba por primera vez en el partido. 2-1. Estaba ganando el partido. Y qué bonita jugada con las paredes, chicos. Para que Sansone se quedara totalmente solo. Y la metiera por toda la escuadra. Bonito gol. Bonito gol del Villarreal. Pero en el 70, chicos. El post-mucho decía. Tranquilos. Que aún nos queda algo más por meter. Dos el que se quedaba solo. Y dos el que no. Se la fallaba. Y delante de la portería. Pues definía perfectamente bien. Y ponía el 2-2. Chicos. Cuatro goles en este partido. Partido bastante entretenido. Como habéis visto. Con muchas ocasiones para los dos equipos. La verdad que fue un bonito partido de jugar. Aunque. Pues no pudimos sacar esos tres puntos, chicos. Y fijaos. En la última jugada del partido. Dos el que cubría el balón. Esperaba el pase para alguien. Y May que podía meterla. Mandaba el tiro fuera. Madre mía. Podríamos haber ganado el partido contra Wilhelm. Si Low hubiera metido esa última jugada. Y podríamos haber ganado este. Si May lo hubiera metido. Pero chicos. No. Nos vamos con dos empates. Por fallar la última ocasión del partido. Qué lamentable, chicos. Qué lamentable. Bueno, chicos. Después de este tropiezo de nuevo contra el Villarreal. Dos partidos seguidos empatando. Bueno, a ver. No son malos resultados. Estamos puntuando. Pero claro. Teniendo en cuenta todo lo que lleva ganando el postmove. Durante estas semanas. Pues estos dos empates. Podrían verse como dos tropiezos. Y quiero enseñaros algo. Y es que. Bueno, como veis. Por arriba el otro día ya os dije. Que no es que estén precisamente los equipos así top de Inglaterra. Como mucho está por ahí el United. Que está con 20 puntitos. Que por cierto. Vaya empate hay ahí. Entre el Manchester United. El City y el West Bromwich. O sea. Están a 3 puntos los 3 de mí. Luego también está el Tottenham por ahí arriba. Pero luego. Claro. Tú te fijas y dices. Vale. ¿Dónde está el Liverpool? ¿Dónde está el Chelsea? ¿Dónde está el City? ¿Dónde está el Arsenal? Entonces. He visto aquí la tabla. Y es como. Que alguien me explique qué hace el Liverpool ahí abajo. Con 7 puntos solo. Que alguien me explique qué hace el Chelsea ahí con 9 puntos. O sea. El City ahí con el 11avo con 14 puntos. El Arsenal octavo. O sea. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Pero luego. Luego me ponéis en los comentarios. Es que Mabrik. Es que ganas todos los partidos. Es muy fácil. Es que. Claro. Es que. Eso. Haces trampas o algo. Porque es imposible. A ver. Pero cómo no voy a ganar otros partidos. Si fijaos. Los equipos en teoría buenos. ¿Dónde están? Si están en la B. Están en la B. Los equipos buenos. O sea. Cómo no voy a ganar los partidos. Fácil. Entre comillas. Que bueno. Ya ves tú. Al Tottenham le hemos metido 4 fácilmente. Y luego en cambio. Vamos a jugar contra el West Ham. Que en teoría. Es peor equipo. Y empatamos a cero. O sea. Es que. No sé. Es como una lotería. Esto. Más que. Más que otra cosa. Pero no sé. La verdad que me parece bastante raro. Y pues nada. Para acabar el episodio de hoy chicos. Básicamente. El tema de los contratos. Vale. Me los miraré mejor. Intentaré hacerlos. Vale. Pero los haremos ya en el próximo episodio. Y por cierto. Si habéis llegado hasta aquí. Que sepáis. Que si esto lo estáis viendo hoy. Que es lunes. En teoría. Mañana no habrá vídeo. Pero no habrá vídeo. Porque no lo voy a dejar preparado. Si no. Porque como ya sabéis. El próximo episodio de la Superliga. Es ya en enero. Y tenemos que hacer directo. Pero claro. El martes. No puedo hacer directo. Porque no estoy en casa. Porque estoy en las prácticas. Así que. Haremos ese directo. El miércoles. Chicos. Si puedo dejar algún vídeo preparado. Para el martes. Pero no estoy seguro. Vale. Así que. Si veis que no hay vídeo el martes. No os preocupéis. Vale. Porque el miércoles. Si o si. Tendréis ese directo. Con la Superliga. Super top. Así que. Nada chavales. Espero que os haya molado. Y nos vemos. En la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!